Sí, la verdad que los encontré bastante bien, los veo bien, entusiasmados, metidos, comprometidos con la institución, que es lo más importante. Bastante ansiosos, claro, de estar acostumbrados a estar todos los días entrenando y volver después de un largo tiempo, yo creo que la ansiedad se va a notar. Y los torneos que tenemos a futuro, bueno, trabajar en base a eso, que sabemos que va a ser un buen reto tanto como para nosotros y para la institución. Bueno, los profes, los probadores físicos están encargándose por el momento lo que es la parte física. Sabemos que es una situación muy difícil porque venimos de mucho tiempo de estar parados y hay que empezar a trabajar y manejar bien esa parte, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo también metiéndole un poquito de balón, que es lo que ellos tanto estaban esperando y bueno, trabajar un poquito en base a eso, ¿no?